Hemos tenido el saludo del Uno, Lamona Jiménez, y hoy a quien tenemos a otro Uno. Lo tenemos en línea y hay que recibirlo con palmas, porque tengo en línea a mi amigo, el Uno, el Negro Álvarez, señores. ¡Hola, Negrito! ¡Qué presentación, Corky! Te voy a tener que invitar, no sé, a cenar. A donde quieras, mi amor, yo con vos me voy a todas partes. Muy bien, Corky. Hola, Negrito, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Así es. Hace mucho que no nos... Te vi el otro día y yo soy millonario, un ratito me tuve que ir. ¿Vos sos millonario? Yo soy millonario. Es millonario el negro, capaz, ¿eh? Negrito, estuve ahí con mis hermanas participando. Escuchame, hace mucho que no nos cruzamos en ningún festival. La verdad que no, y bueno, hace bastante, bueno. Y de la vez que me invitaste a tu trastienda acá en Buenos Aires. Escuchame, Negrito, ¿cómo estás con el tema del laburo? Contanos, a mí me encanta que metan sus chivos. Ahora este viernes, este sábado estoy en Marco Juárez. Sí. Pero en fiesta privada. Sí. El otro estoy en Ameguino, un festival. El 1 y el 2 de noviembre estoy en Río Gallegos, en el cine de Río Gallegos. Sí. Con mi espectáculo y el 12 de noviembre, sí, 12. De noviembre el festival de Chamamé en Misiones. O sea que... Y después... Bueno. Estás como yo, negro, mucho evento privado y festivales. Y festivales, sí. Es que la gente... Sí. Este año no sé si haré temporada, ya veré. ¿Estás con ganas o más o menos? ¿O no depende de las ganas? Más o menos. Quiero ver a ver qué pasa. Y bueno, negro, hagamos algo. Estoy haciendo Ferne con Coqui, hagamos el negro y la Coqui. ¿Qué sé yo? Y bueno, no está mal la idea. En una de esas, dentro de unos días, déjame que visibilice el panorama y conversamos. Vos sabés lo que sería eso, cuarteto, Ferne, el negro, el negro infaltable y yo vendría a ser... Uy, voy a decir una mala palabra. No, yo soy la, bueno, la cantante. Y bueno, puede ser, Coqui, puede ser. La bella y la bestia, qué sé yo, una cosa... Negrito, escúchame. Sí, te decía que, bueno, yo también estoy, como la tuya, haciendo eventos privados. Qué placer esto de la gente, de que la gente te llama para esas cosas tan especiales e íntimas, ¿no es cierto? Porque más allá de que son en salones, en eventos, en hoteles, empresariales, digo, son momentos importantes. A mí me pasa que le ha agarrado mucho cariño al evento privado. ¿A vos te pasa? ¿Lo disfrutás mucho? Sí, me gusta mucho también y bueno, aparte, cumpleaños y todo ese tipo de cosas. Claro. De gente que, bueno, y con sindicatos también mucho laburados. Claro. Escúchame, negro, notas un... A ver, ¿cómo puedo preguntártelo? ¿Notás vos en la gente? A mí no me pasa, pero te lo pregunto a vos, que vos haces humor, obviamente. ¿Notás que la gente quiere divertirse más que antes, ¿no? Olvidarse de todos estos quilombos que tenemos en Argentina. Y hace falta, y aparte con esto de las elecciones, que todo el día política te martirizan también. Claro. Y la gente necesita, como vos decís, bueno, salir, divertirse, despejar la cucusa. Y escúchame, negro, en... Bueno, me vino el momento de la laguna mental. A mí me pasa todos los días, te cuento, de que en algún momento me agarro una laguna mental. Estoy por preguntar algo y me olvido. A mí también me pasa. A vos te pasa con los chistes. Ah, no. Claro. Eso te iba a preguntar, negro. A esta altura, ya, ¿no te olvidás? ¿O enganchas con algo? ¿Lo disimulas? ¿O te olvidás seguido? No, no. No, no. No, en eso no. Me puedo olvidar de alguna cosa en mi casa, de Carmen allá, pero de letras, de canciones, de cuentos, no, me acuerdo de todo. Gracias a Dios. Yo me olvido las letras y las canciones, un papel. A la gente ya me conoce igual. Escúchame, negrito, y esto te iba a preguntar en cuanto al humor, viste que ha ido cambiando todo, mucha gente que se ofende porque tenemos a los veganos, los vegetarianos. No, bueno, espera. Eso... O la palabra negro, viste. A mí me juzgaban. O quizás en las redes. Claro. Pero en el público ya no tuve problema. Con el público no tuve problema nunca. Claro. Aparte hay que tomarlo como de quien viene, por supuesto. Y negro te quiero... No, aparte nunca tuve problema con eso. Ya te digo, fue en las redes, pero en el público, público no tuve problema nunca. Exacto. A mí con quien me trajeron de pie y saltó una y grito en las redes, pero el comentario era de las redes. Porque es como gratis, viste, ahí meterse, opinar, claro. Negro, yo te quiero preguntar con respecto... Mi nombre es Flavia Fochessato, te quiero preguntar en este sentido con respecto... Sentís que cada vez tenés que tener más cuidado al momento de pensar el humor, los chistes, justamente por esto que decía la Coqui, muchas veces hay más susceptibilidad con algunos temas. Tenés que pensar un poco más de qué manera no ofender a los distintos actores que cada vez están más presentes. Sí, no, mira, qué sé yo, yo no he tenido problemas en las actuaciones, yo te digo solo las redes, en las actuaciones no he tenido nunca un problema. Claro, claro, porque pasa que, bueno, a mí, a ver, uno que está como en contacto con el público, en ese momento la gente, como dice el negro, quieren divertirse, pasarla bien, y si hay un rengo y él nombra un rengo, el rengo se lo toma con humor, porque también hay que tomarlo como de quien viene. Bueno, yo me río de mí mismo. Exactamente, eso es el tema. Yo me acuerdo hace unos años que dije no sé qué cosas, los negros en Córdoba, y le digo, pero, y decían, Coqui trató de negro, pero escúchame, tenemos el negro Videl, el negro Álvaro. Claro. Yo cordobesa, no puedo decir la palabra negro, que no es despectivo. No, no, son estupideces. Y no, mirá, hay programas que de televisión no los quiero nombrar, pero los tenía que sacar. Ya sabemos, ya sabemos, y no los nombremos, pero sí, realmente uno prende la tele hoy, y es una pena, es más, la violencia que hay en la televisión. Escúchame, negro, tenemos acá invitado al señor, a un bombero voluntario detrás de la sierra que se llama Ricardo Roberto Rodolfo, te quería hacer un comentario. Bueno, Beto. ¿Cómo andás, negro? Es un placer saludarte, yo me he criado con los casetes tuyos. Mira vos. Claro, los he escuchado de un lado y en el medio del chiste se rebobinaba todo, lo tenían que sacar, envolverlo en el casete y darlo vuelta y volverlo a escuchar. No. Muy bien. Escúchame, negro, yo también soy humorista, ¿viste? Yo soy de la nueva cámara que nos estamos aventurando en esto. ¿Qué nos gusta? No es tan joven, ¿o usted? ¿Qué nueva cámara? Soy un pibe soy. Escúchame, negro, es difícil, es difícil para la nueva generación de humoristas tratar de enfrascar el humor dentro de todo esto que estamos viviendo. A nosotros se nos hace difícil. Yo veo que la gente, a la gente humorista grande, exitosa como ustedes, ustedes ya tienen cierto training, pero nosotros estamos ahí siempre limitados, siempre con la cabeza pensando no meter un bocadillo de más porque estamos en la generación esta, ¿me entendés? Y bueno, qué sé yo, bueno. Pero tenés razón cuando vos decís, mientras que uno se ríe de uno mismo, ¿quién puede esperar? ¿Quién puede esperar al otro? Es la tecla. Lo que pasa es que el negro es el negro, claro, le perdonamos todo al negro Álvarez. Escúchame, negro, te lo hago corta porque la verdad que a lo mejor es un tema que no tenés ganas de repetir, todo culpa de mi mamá que me dijo que te vio en televisión y me dijo, ay, lo vi al negro que estaba hablando de política y de Macri, no vamos, si no querés ahondar en el tema, por supuesto, este programa ni siquiera habla de política. No, no era hablar de política, era hablar de una experiencia mía, no de política. No, pero me encantó esto, que me contó mi mamá lo que dijiste, yo voté a Macri, lo volvería a votar y pienso esto, esto y esto. Y vos creés que hoy en día, a mí me pasa también, yo me la juego un poco en las redes a veces y digo, puta, está bien esto de opinar y decir lo que uno piensa porque se te viene la maratón de puteadas y amenazas incluso a veces. Bueno, pero aténeme, si no estamos locos, yo no insulto a nadie, ni ofendo a nadie, digo lo mío y nada más, yo tengo amigos de todos los partidos políticos y nunca me he peleado con ningún amigo porque soy respetuoso y porque mis amigos son respetuosos, quiere decir que si uno no puede decir nada, estamos fusilados acá, ¿qué es esto? Es como que parece que en Argentina hoy vamos a tener que todos empezar a tolerar esto de que uno piensa de una, hay como esta grieta de River Boca, uno piensa de una manera, otro de otra y empezar a ser tolerantes porque claro, en mi caso, bueno, comparto varias cosas de las que dijiste, pero digo, yo no sé si todo porque no vi la nota, no puedo decir, pero en general sí, estuvimos leyendo ahí en internet con Flavia, pero es como que, lo digo así como al aire, la gente que nos está escuchando, uno va a tener que empezar a entender que, bueno, delante tiene uno que opina totalmente diferente y vamos a tener que comer asado igual, porque antes no se podía, era discutir, hoy como que ya ni siquiera vale la pena discutir, porque hay mucho fanatismo. No, claro. A mí no me gusta discutir en lo de política, simplemente dije a quién votaría y chao, y eso es cosa mía. Y si otro vota a otro, que vote, que haga lo que quiera. Claro, tal cual. Está bien, está bien el mensaje, es lo que yo pienso, coincido 100% con vos. Eso es libertad. Eso es libertad. Sí, así es. Pero bueno, a uno le da bronca igual, viste, en el fondo uno dice, pero por qué, y uno quiere discutir. A mí me sale, me pasa también y me pongo loca y leo las redes y decís, pero no, pero si este es un choro, el otro no, el otro sí. Pero bueno, todo sea por el bien de este bendito país, que muchos lo vienen cascoteando, ya hace años, no importa el partido político, los políticos vienen cascoteando este país, lamentablemente. Negrito, entonces le repetimos a la gente que andas haciendo eventos privados, festivales, querés pasarnos tu, a dónde pueden contratarte, o... No, ya saben, ya. Ya está a la altura, negro, claro. No, ya saben todos, ya saben. Hace más de 20 años que no tengo representantes de la bandera de todas. Negrito, bueno, yo estoy viendo si hago temporada, no, en el caso que haga, obviamente vas a ser mi invitado, capaz que terminamos haciendo algo juntos, la idea a esta altura de la carrera tuya, me imagino, también es divertirte y pasarlo bien, si no, no tiene sentido. Exactamente, y si no, me tomaré vacaciones. Así es. Bueno, Negrito, te queremos mucho, ha sido un honor para este programa Fernet con Coqui tenerte al aire, no te robamos más tiempo, te quiero, mandale un beso al Ceba, ya seguramente voy a chatear con tu hijo. Gracias, Negrito, gracias por tu tiempo, te quiero. Bueno, gracias, gracias por el llamado, un beso y sigan los éxitos, Coqui. Gracias, Negrito. Chao, Negrito. Chao, cuídate, Negrito. Un grande, un grande. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.